El INAI alerta a los usuarios de Internet sobre el phishing, una de las principales prácticas de los ciberdelincuentes para obtener información confidencial a través del envío de mensajes engañosos o la clonación de portales oficiales, con el propósito de cometer ilícitos como suplantación de identidad. Para evitar ser víctima de phishing, el INAI recomienda verificar que los navegadores de Internet se encuentran habilitadas las funciones de bloqueo de contenido, desconfiar de las supuestas ratificaciones de empresas proveedoras de servicio, instituciones bancarias u otras organizaciones que traigan mensajes no personalizados, tener precaución con los mensajes de texto, correo electrónicos o notificaciones que recibas, Evita la descarga de los archivos adjuntos y dar clic en el enlace de correos o mensajes no solicitados, no ingresar a sitios web a través de enlaces que recibes por correo electrónico, servicios de mensajería o publicaciones en redes sociales, ser precavido con las solicitudes de amistad o agregar como contactos a personas desconocidas, No proporcionar información personal, en especial financiera o bancaria, a través del correo electrónico, portales de Internet o llamadas telefónicas, revisar de manera periódica los movimientos de tus cuentas de servicios bancarios y cambiar contraseñas con frecuencia. ¡Acércate al INAE!